bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a comenzar el día de hoy vamos a limpiar los peces en agua y las gallinas y los patos podemos ver pues el agua los patos constantemente pues la ensucian y ellos se bañan y también al comer pues baten el agua y la ponen bien sucia pues ahorita vamos a limpiarles todos los trastes donde ellos tienen agua y vamos a ir a cortar pasto para empezar a arreglar lo que es los nidos de las gallinas como podemos ver también tenían un nylon de sombra pero como hizo tormenta recientemente se les cayó ahorita se las vamos a estar acomodando amigos comenzamos y bienvenidos aquí pasamos a llenar lo que es un poche que le llamamos aquí era un poche de una tinaja pasamos a llenarlo aquí es regularmente para que los patos se metan a bañar por eso he puesto varios tomaderos de agua para que se bañen en uno como los patos ellos se bañen constantemente son del agua y en otros pues puedan tomar agua libremente los pollos miren como buscan el agua limpia pues el agua sucia como los patos la ensucian pues simplemente pues a ellos no les gusta y pues también les prende un olor un poco desagradable por ello que al criar patos se debe estar limpiando el agua prácticamente pues todos los días para que pues los animales no se enfermen y puedan también este tomarse el agua a ellos me gusta y amigos pues así ha quedado ya los trastes para el agua de las gallinas pues ya están bien que ya ellos se empiezan a saltar cuando ven el agua ya clara pues se acercan para tomarlo y pues ahí andan mis poches continuamos vamos ahora a cortar lo que es pasto verde para poner a secar esto es para hacerles el nido a las gallinas vamos a estar recolectando aquí el pasto para hacerles el nido a las gallinas ya una vez cortado este pasto se pondrá a secar para que ahora si hagamos lo que son los nidos de las gallinas y los patos también también los patos pues buscan ser nido con mis secatos y los vamos a acomodar para que ellos se acomoden y aquí tenemos ya una cantidad de pasto para llevar para ponerlo a secar para hacer los nidos de las gallinas y los patos amigos pues continuamos con este video continuamos pues dándole de comer a los animales venimos también de nueva cuenta a hacerle limpieza y estamos aquí llenándoles el traste donde ellos toman agua vamos a pasar también a llenarles lo que es el otro y pues también la hemos aprovechado para darles de comer a los patos y a las gallinas y a los pollos como pueden ver ya elabore lo que son los nidos para las gallinas y para los patos ahí tenemos también una ánfora que ya tiene que coloque secate para que se puedan meter a poner allí los animales también por allá tengo otra caja también con secate ahí arribita les coloque también una porque hay algunas gallinas que les gusta poner en lo alto algunos prefieren poner pues en la tierra tengo dos nidos en lo alto en el árbol este árbol es un cueramo este cueramo se da aquí en la región de la tierra caliente en las partes frías casi no se da este árbol amigas pues miren esta es una timaja aquí la pata ya está elaborando el nido miren ya colocó su primer huevo ya empezó a poner una de las patas en el transcurso de estos días van a ver que esta cantidad de huevos va a aumentar porque los patos ponen casi todos los días vamos a ver el proceso que lleva esta pata de incubación y a ver cuántos huevos coloca hemos terminado también de llenar a los bebederos y es donde se bañan los patos poco a poco vamos mejorando lo que es este chiquirito de los animales su hogar y pues esperamos que sea de su agrado y se aceptan recomendaciones bueno amigos pues ahora les voy a enseñar cómo elaborar nidos para las gallinas vamos a ocupar el siguiente material vamos a necesitar cosas que ustedes ya no utilicen por ejemplo tengo una canasta que ya no la utilizo la voy a hacer nido de gallina tengo dos cajas de madera esas cajas de madera son de las tomateras estaban tiradas me las traje y voy a elaborar dos nidos ahí y aquí tengo una ánfora de gasolina que la corte y también la voy a convertir en un nido para las gallinas amigos el objetivo de este vídeo es que ustedes aprendan a elaborar nidos para sus aves para sus gallinas de una forma reciclada y aprender a reutilizar lo que tenemos en casa lo que ya no ocupamos una gallina simplemente con que le coloquemos pasto a una caja puede ser también una cubeta lo que ustedes tengan a la mano mientras esté bien adornadita la gallina y le va a encantar para poner el siguiente paso que vamos a hacer para que las gallinas les guste poner en estas cajas en este material que tengo es el siguiente esto que vemos aquí es pasto seco acabo de ir a recolectar pasto seco un pastizal y me traje esto los nidos elaborados con secate a las gallinas de la región de tierra caliente les encanta también los nidos los podemos elaborar a base de arena también les encanta poner sus huevos en arena y vamos a iniciar amigos vamos a colocar el secate en las cajas y nos va a quedar de esta manera de esta manera nos han quedado amigos aquí tenemos una primera parte de forma de nido tenemos aquí la canasta que ya se ve totalmente diferente me voy a acercar tenemos una caja también se coloca el secate nada más ya cuando el secate está colocado se le coloca una parte en el medio para que forme como un huequito como ven ahí aquí tenemos el otro que han quedado muy bonitos ahora les voy a enseñar como elaborar un nido con arena bueno amigos pues estamos aquí en el arroyo estamos en un arroyo ahora vamos a pasar a recolectar lo que es la arena en este bote llegamos amigos a recolectar la arena la verdad estoy un poco agitado porque si estuvo un poco largo recorrido tenemos aquí la arena ahora vamos a colocar la arena en la ánfora de gasolina que era de gasolina para convertirla en nido vamos a hacerlo ya tenemos aquí la arena colocada ahora vamos a pasar a dispersarla por alrededor de la ánfora y vamos a formar como un pequeño circulito también y de esta manera nos ha quedado el nido de arena también las gallinas persiguen mucho los nidos de arena porque la arena es muy fresca y la pueden batir también les va a encantar acabo de hacer una combinación amigos ya que como pueden ver lo que era la canasta está muy bojita no pesaba nada y con el secate corría el riesgo de que la gallina se cayera quebrara el huevo o simplemente se desfaratara y fuera un nido fallido bueno amigos pues recorrí a mezclar el secate con arena para hacer el nido de la canasta hacerlo un poco más pesado para que también las gallinas lo disfruten y no lo derriben y pongan a gusto bueno amigos pues de esta manera han quedado los nidos el nido de secate con arena una mezcla el nido de arena completamente un nido de secate con una caja de madera y otro igual de secate bueno amigos pues esperemos que estos nidos les gusten mucho las gallinitas pongan sus huevos aquí en un próximo video les voy a mostrar si yo resultado de este experimento esto es esta elaboración de nidos les voy a mostrar si las gallinitas empezaron a poner porque hice nido de gallinas como ustedes saben desde que murió mi gallo el negro que tenían las gallinas dejaron de poner huevos no tenían gallo y ahorita ya tienen un gallo y ya empezaron a a querer colocar sus huevos les voy a colocar los nidos para que los pongan aquí y no se peleen los nidos por eso hay cuatro nidos y dos más que hay que hay acá en en su galponcito bueno amigos pues espero les haya gustado este video si les gustó denle like compartanlo para llegar a hacer más los invito a que se suscriban al canal amigos es totalmente gratis suscríbanse para llegar a ser más suscriptores y hacer crecer la comunidad déjenme en los comentarios que les pareció mis nidos que elabore también si ustedes tienen otra idea de cómo elaborar nidos y también déjenme en los comentarios y todos los comentarios yo los leo espero en un próximo video espero les haya gustado en el próximo video vamos a ver cómo coloque los nidos y si funcionaron nos vemos en un próximo video hasta la próxima amigos nos vemos en el próximo video